Buenas tardes a los presentes, soy José Esteban de los Altos Castillo, estudiante de doctorado del segundo semestre. Mi proyecto en el que estoy trabajando lleva por título Identificación de Alimentos Transcripcionales de Respuesta a Estrés Abiótico en Marcante Polimorfa, dirigido por la doctora Annalena Durantes Acosta. A través de la evolución, las plantas han desarrollado mecanismos de percepción y desigualización para poder responder y adaptarse a condiciones ambientales adversas, y que continuamente se enfrentan a una variedad de estrés abiótico, que causan pérdidas significativas en el crecimiento y en el rendimiento de estas. ¿Cómo responden las plantas ante este problema? Las plantas son capaces de percibir el estrés del medio ambiente y se desencadenan una vía de transducción de señales hasta la activación de genes de respuestas específicos. La expresión de genes se regula a muchos niveles, mediante la extracción ADN-proteínas. La regulación de la expresión se puede dar a nivel del ADN, del microRNA y proteínas por medición a los más comunes. El paso del ADN a ARN se domina a transcripción y está regulada por las proteínas que se asocian a las regiones promotoras. Los promotores de genes se encuentran río arriba de la secuencia codificante del gen. Son secuencias en las que se les unen proteínas de respuesta específica, los factores transcripcionales y la ARN de polimerasa. Son piezas clave que indican al gen dónde, cuándo y cuánto se expresa de dicho gen. En los promotores existen secuencias específicas de respuesta a un gran número de estímulos. Secuencias son regiones definidas del promotor que reconocen los factores transcripcionales y transcriben genes que les permitan al organismo contender contra un estrés dado. Ya se han hecho investigaciones, una de ellas donde las secuencias reguladoras cis de los genes objetivo Wirky probablemente estén asociados con la expresión en el tamaño de la red. Otra investigación es donde las plantas transgénicas de Marcantia demostraron que la presencia de mecanismos de respuesta específicos de ABA mediadas por elementos reguladores cis conservados en las hepáticas, lo que implica que los mecanismos se adquirieron en los ancestros comunes. Nuestro modelo de estudio es la planta de marcante polimorfa, que es una planta hepática de 470 millones de años, de ciclo de vida corto, tiene una fase haploide predominante, un genoma no redundante y un genoma ya secuenciado, y los ensayos de estrés están analizados. Su historia de vida es muy interesante, se ha enfrentado a una cantidad de ambiente muy amplio y ha sido exitosa al contener con ellos. Los cuales se han llevado a las siguientes preguntas de investigación. ¿Los elementos reguladores identificados y probados serán específicos a un solo tipo de estrés sabiótico? En una hipótesis, los elementos reguladores transcripcionales identificados en respuesta a estrés salino o estrés por aumento de temperatura podrán responder a más de un estímulo ambiental. Estamos descubriendo elementos sin reguladores en esta interesante planta, empleando herramientas bioinformáticas y de ingeniería genética. Para concluir con mi participación, no me queda más que agradecer a las siguientes personas e instituciones. Muchísimas gracias.